Habla Deportes Habla Deportes Habla Deportes Habla Deportes La invitación también es para que nos sigan en nuestras redes sociales en Habla Deportes en Facebook, en Arroba Habla Deportes en Twitter, en Arroba Habla Deportes guión bajo en Instagram y también en nuestra cuenta de YouTube en Habla Deportes Radio donde encendiendo la campanita activas las notificaciones no tendrás excusa para perderte Habla Deportes Radio. Aparte que en YouTube viene en subtítulos para todo el mundo este gran programa que va de 10 a 11 de la mañana. Viernes 5 de junio una semana más que se nos va. Seguimos confinados tratando de protegernos de tomando todas las medidas necesarias para cuidarnos porque los numeritos por estos lados del Atlántico están altos. Estamos de segundos en Colombia en esta situación y es preocupante. Pero si nos cuidamos entre todos la cosa va mejor cuidándonos, tapabocas, lavándose las manos, manteniendo la distancia. Esto no ha terminado. Si bien la economía está reactivándose, tenemos que seguir tomando todas las medidas para tener esta normativa nueva. Esta normativa, esta vida de una normativa distinta. Tenemos una nueva vida y hay que ir acostumbrándonos. Me cuesta creer también todos los niños cómo están adaptándose a esto, ¿verdad? Yo lo trato de decir y le ha pasado a varios amigos míos. No es fácil para los niños salir ahora de la casa. Ahora que tenemos la oportunidad de darle una vuelta a la manzana o al parque, mi hija las dos veces quiere regresar a la casa. Entonces el trabajo será duro, pero de esta vamos a salir todos. Saludos en seguida a Luis Fernando Guerra, editor de Habla Deportes, señor con los buenos días, resultados, programación. Tenemos invitados el día de hoy y también vamos a seguir analizando el tema del regreso del fútbol colombiano. Porque todo está apuntando a una nueva tendencia. Pues lo dicen los protagonistas y me parece que estamos encaminados a que terminen este torneo y arrancar uno nuevo, olvidando todas estas fechas que pasaron. Bueno, editor, con los buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Juan. Cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Habla Deportes Radio por los 90.1 FM de Caracol Radio Barranquilla. Bueno, por lo que veo, Juan, hoy es viernes, pero el cuerpo no lo sabe, por lo que te escucho. Pues es que ya es otro día más. No, no, no. Ya no es viernes. No, no es. No, es viernes que te quiero viernes, pero seguimos en la casa. Ok, ok. Lo importante es que hay fútbol, señor. Y vamos a comenzar repasando lo que pasó ayer en Portugal. Vamos a repasar Portugal y después vamos para la Bundesliga. Ayer, el Benfica desperdició la oportunidad de ser líder de la primera liga de Portugal, ya que empató en casa 0-0 con el Tondela. Por otra parte, el Marítimo igualó 1-1 con el Victoria Setúbal. Victoria Guimaraes también empató 2-2 con el Sporting Lisboa, que tuvo a Cristian Borja como suplente. Las posiciones están así. Benfica, por ahora, está en el primer puesto, con 60 puntos, pero con mejor diferencia de gol del Porto, que también tiene 60 unidades, pero está en la segunda unidad. Benfica tiene más 38 goles en este campeonato. Hoy tendremos acción, como tal, en la primera liga, a partir de la 1 de la tarde, Santa Clara frente al Braga. Y a las 3 y 15, el Aves, uno de los equipos que tiene un positivo en Portugal por coronavirus, midiéndose al Belenenses. Este partido es 3 y 15. Mañana tendremos Boavista frente al Moreirense, a partir de las 3 y cuarto. Y el domingo, desde las 3 de la tarde, Río Aves frente al Paco Ferreira. Esto hablando como tal de la primera liga. Pasemos a la Bundesliga de Alemania, donde hoy tendremos Friburgo frente al Borussia Monge Lattbach, a partir de las 1 y 30 de la tarde. Encuentro que se va a poder ver por Foxx2, para aquel que quiera aprovechar un poquito el tiempo y ver algo de fútbol. Este Borussia juega muy bien al fútbol, aunque no es candidato a ganar ningún título prácticamente nunca. Ahora, el fin de semana se jugará la jornada 30 de la Bundesliga de la siguiente manera. Primero voy a repasar la jornada y después le daré las canas televisivas que transmitirán los partidos. Mañana, desde las 8 y media de la mañana, tendremos este partido muy interesante. Bayer Eberkusen ante el Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que se acerca al título y un Eberkusen que tiene buenos futbolistas como Guy Havertz, que podría dar una sorpresa en este compromiso desde las 8 y media. En el mismo horario tendremos Eintrante Frankfurt ante el Mainz, Fortuna Düsseldorf ante el Hoffenheim, Leipzig ante el Paderborn y mañana también tendremos, a partir de las 11 y media de la mañana, Borussia Dortmund frente al Gerta Berlín. Otro buen compromiso. Domingo, Verde Bremen ante el Wolfsburgo desde las 6 y media de la mañana. A las 8 y media, Unión Berlín-Schalke 04 y cierran la jornada Ausburgo ante el Colonia que tiene al colombiano John Córdoba en sus filas. Brevemente, la transmisión televisiva será así. Friburgo-Borussia hoy, a partir de las 1 y media por Foxport 2. Tendremos mañana Leverkusen ante el Bayern Múnich por ESPN 2 a las 8 y media. También tendremos mañana Lacey Paderborn a las 8 y media por Foxport 2. ESPN 2 transmitirá a las 11 y media de la mañana Borussia Dortmund ante el Evertat Berlín. El domingo, Verde Bremen ante el Wolfsburgo por Foxport 2 a partir de las 6 y media. A las 8 y media, Unión Berlín-Schalke 04 por ESPN 2. Y por último, Ausburgo-Colonia, 11 de la mañana por ESPN 2 para que las personas de estos compromisosan. Y bueno, Luífer, ya tenemos entonces la actividad. Y este es el anuncio también que en España, pues tendrá, yo no sé, ustedes lo hemos hablado aquí varias veces. Entonces, suena muy aburrido el fútbol alemán, que escuches las vallas publicitarias y toda la situación. Pues le cuento que en España van a tener un sonido virtual, porque el clásico Sevilla y Betis el próximo 11 de junio, fecha pautada para que la pelota comience a rodar nuevamente en la Liga Española, con todo el cuidado que implica por haber sido uno de los países más castigados por la pandemia del coronavirus. Ya se fijó la fecha de comienzo de la temporada. Ahora el público, como no va a poder estar en las tribunas, tendrán ahora una tecnología que los simpatizan. Podrán elegir entre ver la imagen y escuchar el sonido real u optar por un público y sonido virtualizado que simularán el ambiente de un encuentro, algo que trata de asemejarse a lo vivido antes de la llegada del virus. Entonces, en España ya vamos a tener una novedad, que será público virtual, sonido ambiente, pues para que no se sienta tan raro la situación. Es que en Alemania es terrible, uno escucha como las vallas de publicidad dan vueltas, eso todo se escucha y claramente se pierde un poco la emoción del fútbol, Luífer. Y seguramente, Juan, teniendo las personas ahí, así sea, de manera digital, la persona o el futbolista como tal se va a animar a hacer un poco las cosas mejor. No es que no las quiera hacer bien, pero cuando tú ves a alguien que te está alentando, que te está apoyando, que grita tus goles, que aplaude tus movimientos, seguramente tú como futbolista, como deportista, te vas a sentir mejor. Entonces, bienvenido sea. Esto es algo que, por ejemplo, en Dinamarca ya se aplicó y tuvo muy buenos resultados. Esperemos que en España las cosas se hagan bien y que sea algo para replicar en Inglaterra y en los demás países que tengan balompié. Dinamarca. Bueno. Querido César, vamos enseguida con las efemérides de hoy, 5 de junio, por favor. Efemérides del 5 de junio. Un día como hoy, de 1890, nace José Piendeveni, futbolista uruguayo que pasó a la historia al marcar el primer gol de la Copa América. Fue en la victoria 4 a 0 sobre Chile en 1916. Revisión. Un día como hoy, de 77, Portland Trailblazers se consagra campeón de la NBA tras vencer en la final a Philadelphia 76ers de Julius Irving. Bill Walton fue el MVP. Un día como hoy, del 79, nace el arquero y entrenador argentino Sebastián Saja. Pasó por varios clubes, pero donde más brilló fue en San Lorenzo, Gremio y Racing. Con Gremio jugó la final de la Libertadores en el 2007. Adivina con quién la perdió. Un día como hoy, del 91, en Santiago de Chile, Colo Colo derrota por 3 a 0 Olimpia con un doblete de Luis Pérez y conquista la primera y única Copa Libertadores de Chile. En la ida en Paraguay habían igualado sin goles. Un día como hoy, del 2006, con solo 18 años, Sergio El Cunagüero fue presentado en el Atlético de Madrid. El delantero llegó proveniente de Independiente de Avellaneda y su pase costó 28 millones de dólares. Un día como hoy, del 2016, Junior eliminaba a Millonarios en los cuartos de final de la liga en definición por penales. En Barranquilla, el tiburón había ganado 2 a 0. Y en Bogotá, se salvó en el último suspiro con un gol de Vladimir Hernández que permitió la derrota, que la derrota solo fuera por 4 a 2. Estaba atrás del arco, me acuerdo. No sonó nada ese estadio de Campín. Y recuerdo que el penalti ganador lo hizo ahí de su antolosa, ¿verdad? Sí, señor. Y el pase del gol de Vladimir, Jorge Arias, un defensor. Avanzamos porque un día como hoy, del 2017, muere a los 81 años, Marcos Col, futbolista barranquillero que hizo hasta ahora el único gol olímpico de la historia de los mundiales. También fue jugador del Medellín, Tolima, Bucaramanga, América y Junior. Y para cerrar, un día como hoy, del 2019, Junior consigue una victoria valiosa en el estadio Atanasio Girardot tras derrotar 3 a 2 a Nacional y clasificar a la final frente al Deportivo Pasto. El equipo tiburón no le ganaba en dicho escenario a Alberto Laga desde el año 2005. Efemérides del 5 de junio. Informes de béisbol y boxeo de Uber Busamante Hola, hola, ¿qué tal, compañeros? Fuerte abrazo para ustedes y, por supuesto, también para todos los oyentes de Habla Deportes Radio. En conversación con ESPN Deportes, el presidente de Golden Boy, Eric Gómez, confirmó la lista de potenciales rivales para la próxima pelea de Saúl El Canelo Álvarez. Seis nombres hay en carpeta y todos son considerados para el próximo combate de la superestrella mexicana que tiene septiembre como fecha para su vuelta al cuadrilátero en una velada que, por supuesto, será puerta cejada como prevención por la COVID-19. Caleb Plant, Jaime Munguía, David Benavides, David Lemieux, Sergei Derevyanchenko y Anthony Durrell son los opcionados. Llama la atención que Gennady Golovkin, el rival que más oposición ha plantado al mexicano en su carrera, no aparece entre los opcionados. Según explicó Gómez, esto se debe a que no es factible realizar una trilogía a puerta cerrada ya que chocar a dos de los mejores luchadores del planeta en una velada sin público dejaría ya pérdidas económicas irreparables. Pasando al béisbol, compañeros, les cuento que hay fechas e imagen oficial confirmada para el campeonato mundial de béisbol sub-15 que se jugará desde el 30 de octubre en Tijuana, México. 12 países, entre los que lamentablemente no está Colombia, lucharán por el trofeo que llenará de emoción a los amantes de la pelota caliente. Estados Unidos, Cuba, Venezuela, República Dominicana, México, Panamá, Japón, China, Taipei, Sudáfrica, Italia, Alemania y Guam serán las selecciones participantes en este torneo. Por último y como noticia de última hora, acaba de conocerse que el sindicato de peloteros de la Gran Carpa volvió a rechazar la propuesta de retorno al béisbol de la MLB que pretendía recortar los salarios de los jugadores para jugar una temporada más corta. Espere pronto la ampliación de esta noticia en nuestro portal www.habladeportes.co Este fue un informe de Uber Bustamante para Habla Deportes Radio en los 90.1 FM de Caracol en Barranquilla. Grande Uber con sus informes de béisbol y boxeo. Más bien ese muchacho. ¿Qué le iba a decir, Luífer? ¿Quién, señor? Cuénteme. Juan Manuel Lillo. El Juanma Lillo. Sí, señor. El filósofo del fútbol. Le cuento que el exentrenador de Atlético Nacional y de Millonarios será el nuevo asistente de Pep Guardiola en el Manchester City. Recordemos que Guardiola fue dirigido por Lillo en México en su paso por aquel país y siempre ha sido admirador de Lillo en su forma de trabajar. Si Lillo no le ha ido bien en Colombia o pues en los equipos que ha dirigido pues eso no quiere decir que no sepa de fútbol o que por lo menos tenga unas bases de fútbol con unas características importantes. Dudo que Guardiola se lleve a Lillo porque sea mío a ser asistente del Manchester City. Me parece que puede ser una pieza que le faltaba para su equipo quizás para tener una buena relación con los jugadores quizás para que lo colabore en otra cosa pero esto no deja de ser noticia un entrenador que le fue muy mal en Colombia y que la gente se burlaba mucho de él de cómo hablaba pues hoy es asistente del Manchester City de Pep Guardiola. Entonces el mensaje es para los sabelotodos que el ser asistente de Pep Guardiola también tiene su valor y ser asistente técnico también es bueno. Si no pregúntenle o no sé si apenas se dieron cuenta el domingo pasado la importancia de un asistente técnico como lo era el Bolillo Gómez con Pacho Maturana. Es un gran avance para Lillo. Estar en el Manchester City no es cualquier cosa, Luífer. Y recordemos que también Lillo fue asistente de San Paolín en Sevilla por ejemplo, hace dos años. ¿Y en la selección de Chile? Y en la selección de Chile, exactamente. A ver, Lillo... ¿Y Lillo hay ni esta hora también en el Bicel Kobe de Japón? Sin mucho éxito. Sin mucho éxito. También hay que poner en esos puntos. Y es que yo también quiero señalar eso, Juan. Yo creo que Lillo es una persona que sabe de fútbol, de la parte teórica, es un ilustrado del deporte. Es decir, escuchar a Lillo hablando de fútbol es bueno, es chévere, te enriquece como tal, como oyente. Ahora, no deja de ser mentira que Lillo en sus equipos dirigiendo de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, recordemos que Millonarios contrató un camerunés que sacó quién sabe de qué parte del mundo y de qué parte de la existencia y no pasó nada. En Atlético Nacional trajo un volante español y la rondo o algo así por el estilo y no pasó nada. Es decir, Lillo como técnico es un fracaso. Ahora, Lillo como conocedor de fútbol tiene con qué defenderse y tiene que hacer. Y seguramente si lo lleva a Pec Guardiola es porque tendrá unos conceptos similares y que lo podrán colaborar para que el City sea un mejor equipo de cara al futuro. Hay muchos que han sido buenos asistentes pero no les ha ido bien como entrenadores. Hay unos que han hecho el curso de asistentes y después terminan siendo muy buenos entrenadores. Digamos, Carlos Queiroz fue asistente de Ferguson. Mourinho, de Bobby Robson. ¿No? ¿El Bolillo Gómez? Aquí cerca. Para mí hoy me ha parecido mejor asistente técnico Alexis Mendoza que técnico en propiedad. Por ejemplo. Bueno, Alexis, yo creo que todavía falta tiempo para juzgar todo su trabajo en general. Pero en resumidas cuentas yo creo que Alexis solamente puede mostrar como técnico lo que hizo en Junior en su primera etapa ganando la copa y con Independiente del Valle. Después ha ido de traspiés en traspiés. Juan Valillo, Manchester City. Ya pues. Bueno, hay horarios. Sigamos en Inglaterra. Hay horarios, ¿verdad? Sí señor, se ha conocido los horarios primero para los partidos aplazados y después para la jornada 30. Va así, de la siguiente manera. Este horario colombiano. 17 de junio, partidos aplazados. Aston Villa-Sheffield, 12 del mediodía. Manchester City-Arsenal, el primer gran partido que tendremos en la Premier. City-Arsenal, 12 y 15 de la tarde. La jornada 30 va a comenzar el 19 de junio. Norwich Southampton, 12 del mediodía. Tottenham-Manchester United, 12 y 15. El sábado, 20 de junio. Watford-Lacester, 6 y media. Brighton-Arsenal, 9 de la mañana. West Ham-Wolverhampton, 11 y media. Bournemouth-Crystal Palace, 1 y 45 de la tarde. Bournemouth-Crystal Palace, 1 y 45. Domingo, 21 de junio. Newcastle-Sheffield, 8 de la mañana. Aston Villa-Chelsea, 10 y 15 de la mañana. Everton-Liverpool, el clásico o el Derby del Merseyside, 1 de la tarde de ese domingo. Y el lunes, 22 de junio, cerrará la jornada 30 con el duelo entre Manchester City y el Borley a partir de las 2 de la tarde. Tendremos buenos partidos con la Premier, Juan. Buenos partidos, horarios. De todas maneras, la Premier tiene mucho más emoción y nivel que Inglaterra. Esperemos que no se vea así de raro como Alemania. Yo creo que se va a ver raro, Juan, porque la visual es terrible. Sí, sí. Es terrible, en serio, ¿no? No logro adaptarme. En Portugal, también, no sé, los arqueros, no sé. No sé. Lo cierto, Juan, es que... Está todo extraño. Es que la Premier League, por lo menos en el tema... De pronto el título no, porque está muy decantado que va a ser Liverpool el campeón por la cantidad de puntos de diferencia. Pero en la lucha por los puestos de Champions League, de Europa League y el descenso, está muy interesante. Así es. Pausa y ya volvemos. Caracol Radio Barranquilla, en FM noventa punto uno, HJQU, y en AM mil cien, HJAT. Caracol Radio, más compañía. De vuelta en Habla Deportes Radio, me escribe alguien en Twitter, Alillo solo le alcanza para ser asistente técnico de Guardiola en el Manchester City. Nada más. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué hacía Juan Carlos Osorio en el Manchester City también? Poco de tiempo. Él no era asistente técnico como tal, pero hacía esa parte del cuerpo técnico. Hay otro que me escribió, pero si el Manchester City solo tiene... pero si el Manchester City tiene como 10 asistentes. Y que eso no vale. Mire, Juan, hace poco, por ejemplo, Mikel Arteta era el asistente técnico de este señor de Pep Guardiola y dónde está Arteta hoy dirigiendo el Arsenal. Es un paso importante. Te digo, solo le sirve para ser asistente de Guardiola en el Manchester City. Bah, me encantaría algún día. Bueno, Luífer, el tema del torneo colombiano. Yo estoy viendo una tendencia. Y una tendencia porque los audios que escucho me están están llevando a esa conclusión. Y me parece que la demora y la falta de celeridad en la situación para arrancar que hoy supuestamente entregan el protocolo hoy o más tardar el lunes, o sea, hoy o más tardar el lunes es que en tres días, quizás, para poder arrancar, para que lo aprueben, para que luego pase un ministerio, para que luego digan que sí, para comenzar entrenamientos individuales, para pasar la fase de entrenamientos individuales, para luego llegar a los entrenamientos colectivos y decidir que vuelva al fútbol. Me parece que con las fechas que había entregado el ministro Ernesto Lucena, ya se alargó un poquito la situación. Y me parece, Luífer, escuchando al presidente Atlético Nacional y a Sebastián Viera, arquero del Junior, que este campeonato lo van a dar por terminado porque, pues, están lentos con la situación y no les va a dar para jugar tantas fechas en tan poquito tiempo. Pensando en los jugadores, ¿qué dijo ayer Sebastián Viera? De paso, anunciar que fue lanzado ayer en el estadio, en el coliseo Lía Chewin, con la presencia de Sebastián Viera, con Gabriel Verdugo, hicieron una transmisión en Facebook Live, ¿verdad, Luífer? Sí, señor, y con el alcalde Jaime Pumarejo también, una transmisión donde anunciaron cómo serán las escuelas deportivas de formación de Barranquilla que van a tener ocho deportes para que los niños puedan en casa practicar y mejorar sus cualidades deportivas, valga la redundancia, y van a tener maestros de lujo, profesores de lujo, Viera, el profesor de baloncesto Tomás Díaz, Tico Bruno de Fútbol Sala, Pineda también, en boxeo, nombres de calidad y inscripciones a través de la página web de la Secretaría de Deportes, también el link nos pueden encontrar en aladeportes.co para que los niños se inscriban y en este tiempo de pandemia de estar en casa aprovechen y hagan deportes, Juan. Así es, y avanzando más con la situación, pues tenemos un audio de Sebastián Viera, hablándolo, él es el líder del equipo, el capitán, y pues avanzando que si hacen dos torneos de rapidez, pues va a ser bastante perjudicial para los jugadores. ¿Qué dijo Viera ayer? El meter los dos torneos en tan pocos meses es una locura, pues no se va a poder, primero porque van a haber muchísimas lesiones, segundo, se va a tener que jugar miércoles y domingo, miércoles y domingo, y no hay quien aguante, lo otro, se quiere llevar a una sede, nosotros venimos de tres meses de cuarentena, sí, está encerrado y nos vamos a ir a meter un mes y medio solo, en una habitación, sin la familia, hay jugadores que no lo van a saber sobrellevar, hay que mirar la parte psicológica también, después de esto no son no son vacaciones lo que nosotros hemos tenido, nosotros en este momento hemos habido mucho estrés, hemos estado encerrados con problemas nuevos, no sé, no es que estemos en una playa tres meses disfrutando de la vida, nosotros también nos va a costar igual que a todo el mundo, a todo el mundo, entonces bueno, queremos volver a jugar al fútbol, también con las medidas de seguridad que se tiene que tener, porque si fuéramos nosotros, bueno, allí pase, pero nosotros vivimos con nuestros hijos, somos muy chiquitos, en mi caso, o algunos viven con sus papás que son ancianos, entonces hay muchos casos que hay que ver, yo creo que hay que tomarlo con calma, pero se tienen que activar rápido, esto ya, a lo primero dijo el ministro de Deportes que vamos a empezar ahora el 8 y parece que no, que se va a extender ahora para el 2022, esperemos que empiecemos a entrenar, pues lo necesitamos también, la parte física del cuerpo lo necesita, la mente también, y para que ya empiecemos a ver una luz, viste, allá en el fondo del túnel. Yo no veo la luz en el fondo del túnel, Seba, y tampoco veo tantos partidos, y ahora escuchemos al presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, ¿verdad? Sí, señor. En detalle sobre esa pregunta, porque yo preferiría, pues, o había preferido, hubiera preferido esperar el protocolo, porque dependiendo del protocolo y lo que allí conociéramos, íbamos a dimensionar cuántas semanas quedaban disponibles, y de acuerdo a esas semanas, a esas fechas, podíamos concertar en el seno de la asamblea un calendario que nos permitiera a todos quedar tranquilos. A mí, en principio, me hubiera gustado o me gustaba, y así lo manifesté al interior de Di Mayor, terminar la Liga 1 y encontrar la forma de hacer la Liga 2. Pero ante el retraso y ante la no liberación de los protocolos y ante la incertidumbre, es claro que el tiempo se pone complejo, que las semanas que van quedando disponibles son menores, que el tiempo se acorta, y no podemos olvidar que tenemos copas internacionales, hay equipos colombianos en copa libertadores, hay equipos colombianos donde los incluimos en copa sudamericana, entonces va a ser un ejercicio en el seno de la Di Mayor muy importante una vez tengamos conocimiento del protocolo de finalmente saber de cuántas fechas vamos a disponer. Ahora, Atlético Nacional considera que si este año va a haber fútbol, deberíamos retomar lo que iniciamos, un torneo que ya estaba en marcha, que se perdió casi en la mitad, y que creeríamos que ese torneo debería como mínimo terminarse, y ya dependiendo del resto del tiempo disponible, podríamos mirar si alcanzamos a ver una Liga 2 en algún formato de express, pero la verdad está difícil por tema de tiempo. aquí el problema es el tiempo, aquí el problema es el tiempo, y pues las preparaciones son distintas, y lo que dice Viera es cierto, si bien han estado en casa un rato, pues, llevar a todo el mundo a un mes y medio a jugar cada dos días, no creo que sea lo mejor, y lo que más me llama la atención de todo el análisis que hicimos ayer, Luífer, es que los árbitros al no ser profesionales, gracias por el aporte del oyente, digamos que trabaja en un banco, ¿verdad? y está trabajando en teletrabajo, pero tiene que decirle al banco que se va mes y medio a Medellín o al eje cafetero porque tiene que ser árbitro, ¿a usted le parece que en el banco lo van a dejar ir a ser árbitro? Cuando antes lo hacían los fines de semana y no intercedía bancario o cualquier otra profesión, lo veo muy difícil, no veo la competencia para hacerlo y me parece que las fechas siguen pasando en Luífer, llegó otro viernes más y todavía no hay protocolo, no hemos avanzado y pues todo indica que algo van a hacer con este torneo, o sumar los puntos a la reclasificación o terminarlo y hacer uno exprés luego, pero cada vez se acorta más la situación, la situación en cuanto a tiempo, la situación en cuanto a preparación y esto pues llama poderosamente la atención. Tenemos el invitado en línea, señor, dele la bienvenida. Sí, señor, con nosotros se encuentra el volante de Independiente Medellín, Andrés Recaur, de veintiocho años, futbolista que también pasó por Atletico Huila, y bueno, Andrés, primero que todo, saludarte, cuéntanos cómo estás, dónde te encuentras ahora mismo y cómo han vivido esta pandemia del coronavirus. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo acá en mi casa en Medellín, compartiendo con mi familia y pasando el tiempo esperando que pueda todo volver a la normalidad pronto. Andrés, cuando arrancó esto, pues todos los que trabajamos en la parte deportiva, que estamos alejados los fines de semana, perdemos fechas importantes, pues aprovechamos mucho para estar en casa, con la familia, pero ya van tres meses, me imagino la ansiedad como deportista ya de entrar a una cancha de fútbol, con los buenos días. Sí, obviamente no extraña mucho jugar, quisiéramos que esto volviera pronto, pero primero está la salud de todos y creo que la prioridad es en estos momentos, seguramente cuando las condiciones estén dadas para retornar, lo haremos y volveremos a disfrutar de esos fines de semana que os han tabla. ¿Qué ha sido lo más difícil en esta situación? ¿Entrenamientos en casa? Si bien los pisos no son los mismos, pues a veces uno está haciendo ejercicio acá, entra mi hija, uno está trabajando y lo interrumpen, ¿qué ha sido lo más difícil en esta situación de pandemia en cuanto a entrenamiento? Para mí, el no poder estar en la cancha, el entrenamiento deja de ser entrenamiento de fútbol, no es, no es, termina siendo un entrenamiento más atlético que el ligado a nuestro deporte, pero pues la manera que tenemos para mantenernos físicamente para cuando volvamos el cuerpo esté un poco adaptado para retomar entrenamientos, pero obviamente estoy muy alejado de la realidad. Andrés, uno de los motivos por los que te llamamos es porque, bueno, ayer se escucharon unas palabras de Sebastián Viera, capitán de Junior, afirmando que es imposible jugar dos torneos, casi 40 partidos en lo que resta del año. Hoy escuchamos al presidente nacional afirmando que se debería terminar la liga que ya comenzó y si queda tiempo hacer un torneo express para una segunda liga este mismo año. ¿Qué pensamiento tienes tú siendo uno de los futbolistas más importantes del balompié colombiano y siendo uno de los capitanes que tiene Medellín? A ver, yo pienso muy similar a ellos, en los que dice Sebastián estoy totalmente de acuerdo, serían en las tres opciones que tiene y mayor hay dos opciones en las que se jugarían casi 34 partidos en menos de cinco meses, entonces, y eso que si empezamos en acuerdo, pues, parece una locura, sería como si la liga inglesa se jugara casi la totalidad de la liga inglesa se jugara en ese periodo de tiempo, yo creo que estarían partidos muy seguidos y va en contra de, no sé si de fisiología o de la ciencia para cada deportista. Andrés, esta situación, esta situación, verdad, pues requiere también una preparación mental, Sebastián Viera también dijo que hay que preguntarle a los jugadores que no saben si es fácil para todos los deportistas irse un mes a jugar alejados de su familia, despejados de toda la realidad y participar en la competencia, la parte mental en caso de la reanudación del campeonato también influye mucho. Totalmente, yo ya he opinado ante varios medios que me parece una locura que se juegue el torneo en una sola ciudad, sería alejar al 80% o incluso a los que también habitan en ese lugar porque tienen que estar concentrados y alejarlos de sus familias, creo que es un momento donde si en un momento normal es difícil alejarse durante unos 30 días que era una pretemporada, ahora imagínate alejarse uno o dos meses sin ni siquiera poderlos ver y no sé, no me parece una opción a corte. Andrés, pero si de pronto hoy te preguntaran un directivo, si el presidente o el dueño de Medellín te dijera, bueno Andrés, ¿tú qué torneo crees que se debería jugar en Colombia? ¿Qué recomendación le harías tú como futbolista sabiendo cómo es el tema físico, cómo es la preparación? ¿Qué le dirías tú a un directivo hoy del fútbol colombiano de cómo deberían desarrollar lo que resta del año en el balompié? A ver, teniendo en cuenta las tres propuestas que han estado como rondando, no sé si son oficiales o no, la propuesta tres que es terminar las doce fechas que quedan del torneo del primer semestre, jugar cuadrangulares finales, específicamente no jugar cuadrangulares finales, y después la final me parece la más acorde. La opción que mencionas vos que dice el presidente no es buena, el primer semestre es como si como si hubiera cancelado el torneo y jugar un torneo normal en el segundo semestre, igual eso va a depender mucho de cuándo se pueda reanudar, esperemos que sea lo más cuanto posible, pero la opción uno y dos quedan ni mayor, son casi treinta y cuatro partidos y para el que llega hasta hasta la final y me parece una locura. Andrés, si bien las ganas que tenemos todos que vuelva el fútbol, ¿te parece que Colombia está lista? Porque yo estoy revisando, no hay protocolo, los contratos de los jugadores y los vencimientos no se sabe todavía qué va a suceder, los árbitros todavía no tienen información de preparación, hay muchos que pues tienen otra profesión y tendrían que dejar su trabajo, hay que reciben un sueldo básico todos los meses para irse un mes a o un mes o dos a ser árbitros en otro lugar del país, no hay examen de ni pruebas ni empresa que lo hace, todavía no sabemos el sistema, pues esto sumado a la economía de los equipos, América perdió al entrenador, se está yendo Matías Pizano, Segovia pues también tiene el contrato suspendido, en Millonarios se va el Costarricense y se va el arquero Fariñes, Nacional vendió a su figura, en el Medellín se fueron tus compañeros Esteban Ruiz, Hernán Pertuz, Juan Fernando Caicedo, Santa Fe no ha podido renovar a Zambuesa, la situación de los equipos todos los días se está viendo afectado, si bien todos queremos que regrese, ¿te parece que estamos listos para el retorno del fútbol colombiano o así sea para los entrenamientos? Primero tienen que aceptar tienen que avalar el protocolo si el protocolo se puede cumplir pues obviamente existe el riesgo y va a seguir durante mucho tiempo esto no solo para el fútbol sino para todo en la vida normal pero pues es un riesgo que seguramente debemos asumir pero que el protocolo puede disminuir entonces si esto está aprobado ya lo otro que sabemos la situación económica de los clubes es una realidad que tenemos que vivir seguramente la renovación del torneo pueda aliviar un poco esta situación porque empiezan a ingresar ya dinero de patrocinadores y todo eso pero pues obviamente nos vamos a comentar una etapa en la que la situación económica del país no solo del fútbol sino del país va a estar muy golpeada y tenemos que empezar de a poco a retomar todo a reactivarlo y a y tenemos que perder todo yo creo que es una situación donde todos tenemos que ser conscientes y tratar de aportar desde nuestra posición Andrés se ha politizado mucho esto ¿te parece que la política ha frenado el proceso para poder avanzar rápido en por lo menos los entrenamientos individuales? no me gusta mucho meterme en eso me parece la verdad muy triste que que se politice nuestro deporte pero pues es lo que vivimos y no es para asumirlo no tenemos como mucho para hacer desde nuestra posición no por ahora Andrés volviendo al tema del protocolo tú has tenido la oportunidad de leerlo como tal de analizar lo que es el protocolo y si es así digamos ¿te parece que está bien hecho este protocolo en comparación a lo que has visto en Alemania por ejemplo o en Portugal ahora que volvió? te mentiría si te digo que lo leí letra a letra pues no lo he hojado he visto algunas partes es un protocolo que a ver es tan completo tiene tantas cosas que yo creo que no no estamos en capacidad de cumplirlo cosas básicas como la la cantidad de duchas por ejemplo adecuación de las sedes de los lugares de competencia yo creo que y más ante la situación económica yo creo que no no se podrían cumplir obviamente la gremiación de futbolistas pasó a otro protocolo distinto también seguramente se se sacará una conclusión de ambos y el Ministerio de Salud propondrá otras cosas o avalará algunas que se pueden cumplir y ya miraremos que que viene para todos Andrés bueno nosotros nos quedamos con las ganas de verte en el Junior de Barranquilla verdad de hecho hace poco pues Teófilo Gutiérrez te envió un guiño y el mismo pibe Valderrama ídolo del Junior de Barranquilla dijo que eras el mejor ante creativo del país la gente del Junior quiere saber directamente qué pasó y por qué no firmaste no llegaron a un acuerdo o no pasaste los exámenes médicos porque cada vez que al Junior pierde o le falta creación el nombre de Andrés Ricaurte siempre sale con Ricaurte hubiésemos tenido más pasegola a los delanteros qué pasó en el Junior mira se ha rumoreado mucho con respecto a la situación y no simplemente fue que no pasen los exámenes médicos no fue que yo ya tenía acordado otra cosa con Medellín no la Medellín se da porque no pasa exámenes médicos en Junior entonces Junior decide que no que no me va a contratar por esa situación pero estoy muy agradecido porque no te lesionaste más ni nada sí pero yo creo que cada institución tiene sus protocolos y pues son aceptables que hay que respetarlos igual soy muy agradecido porque los dos días uno o dos días que estuve durante todo ese proceso fui muy bien tratado el hecho de que un equipo como Junior se haya fijado en mí para mí es muy importante y pues acá seguimos acá estamos en Medellín disfrutando mucho en mi ciudad es una gran institución pero soy agradecido con Junior por el solo hecho de haber pensado en mí para ser parte de un gran equipo como es Andrés Andrés sin olvidar un poquito de ese tema de Junior si de pronto mañana la oportunidad de volver o de venir al Junior de Barranquilla como tal ¿tú estarías con las puertas abiertas a regresar o definitivamente tu carrera está centrada exclusivamente en el Independiente Medellín? oh mira yo disfruto mucho el lugar en el que estoy pero yo no me cierro las puertas en mi club obviamente si en algún momento de mi carrera se da la posibilidad para volver a Junior también me encantaría es uno de los equipos grandes de nuestro país es una ciudad acogedora una de las más importantes también de de acá de Colombia seguramente sería una linda experiencia pero como te digo soy feliz donde estoy disfruto mucho Andrés has hablado con alguien de la selección Colombia desde la llegada de Queiroz estaría además ese pasecito al final para llegar al delantero en la selección no, no no he hablado con nadie no he hablado con nadie hace falta un asistidor ¿no? Luífer no, totalmente Juan y yo creo Andrés y también bueno, esta es mi creencia pero te pregunto si te parece lo mismo que si de pronto estuvieras en otro balompié y no en Colombia de pronto fueras visto por el profesor Queiroz porque de pronto vemos el ejemplo de Cantillo salió a Corinthians a Brasil y ya fue o ya estuvo en la preselección de pronto si tú tuvieras esa oportunidad de estar en un Brasil en una Argentina en un México quizás estuvieras más cerca de la selección que acá en Colombia sí, seguramente el competir en el exterior yo creo que da un plus adicional especialmente si estás en un público más competitivo que el nuestro por ejemplo el caso de Víctor que ustedes mencionan por ahora Chile marcó diferencias ya en las pocas partes que hubo y tiene la posibilidad de hacer la selección yo creo que el competir internacionalmente abre mucho más Luífer pero ese guiño de Teo usted se imagina Teófilo Gutiérrez jugando con Ricaurte uff solo dejan como un coroso se venden todos los abonos téngalo por seguro bueno así sea abonos virtuales Andrés muchas gracias por acompañarnos en Habla Deporte Radio te mandamos un fuerte abrazo desde la ciudad de Barranquilla y sigue sigue con tu trabajo que seguramente llegarás a la selección Colombia jugarás en el extranjero y por qué no algún día vestir la rojiblanca del Junior bueno muchísimas gracias por la invitación por las palabras tan bonitas y los buenos deseos le mando un abrazo muy grande y que tengan un feliz día Andrés Ricaurte jugador del Deportivo Independiente Medellín cómo ha sido el tema su opinión de cómo debe ser este campeonato y todo aquí en Habla Deportes Radio Luífer tienes informe deportivo de Jesús Uribe por favor sí señor vamos a escuchar a Jesús Uribe con sus informes multideportes para ti para Luis Fernando y a todos los oyentes de Habla Deportes Radio Neymar el futbolista más caro del mundo recibió la aprobación para cobrar un pago del equivalente a 120 dólares destinado a trabajadores informales brasileños afectados por la pandemia del coronavirus en un aparente caso de robo de identidad el nombre del astro del PSG su fecha de nacimiento y su número de identidad de Brasil se usaron para registrarse para el pago de una ayuda de 600 reales que distribuye el gobierno de ese país según informó un medio local por otro lado la junta de gobernantes de la NBA votó y aprobó por 29 contra 1 el formato de 22 equipos de la liga para reiniciar la temporada regular 2019-2020 en Orlando, Florida de acuerdo a la información ofrecida por la cadena de televisión ESPN según el plan del comisionado de la NBA y del comité asesor financiero de la liga tres equipos de la conferencia oeste y nueve de la este jugarán ocho partidos de temporada regular mientras que la liga de fútbol estadounidense MLS dio la luz verde a sus equipos para que retomen los entrenamientos en grupo de cara a la esperada reanudación de la competición en las próximas semanas en Orlando, Florida por otro lado Carlos Bilardo entrenador y campeón del mundo con Argentina en el mundial de México 1986 está muy bien y dio negativo por coronavirus en la prueba que le realizaron en el día de ayer tras la muerte por COVID-19 de una persona de su misma residencia para adultos este fue un informe de Jesús Juliabla Deportes Radio en los 90.1 FM de Caracol en la ciudad de Barranquilla increíble si Walt Disney se imaginaría lo que iba a hacer pintando a Mickey Mouse 100 años después seguramente jamás se le hubiese pasado por la cabeza ser dueño de ESPN y que la NBA termine en Disney la verdad increíble el lugar perfecto para que suceda esto vayan a Disney en Orlando allá se queda todo concentrado tienen hoteles donde quedarse somos dueños de ESPN todo Disney llegó al rescate me encantó el trailer de la bola de básquet llegando al castillo de Disney fue espectacular tremendo Juan tremendo y mira y te acuerdas este dato hay ocho equipos que ya están o van a quedar eliminados como tal del NBA no van a volver a jugar cuando vuelva la competencia y son los Warriors los Knicks Cavaliers Atlanta Hawks Detroit Pistons Chicago Bulls Minnesota Timberwolves y Cheryl Hornets hay que decir puntualmente un dato que quizás ha pasado desapercibido Juan y es que a Hawks va a quedar eliminado no va a jugar más el señor Vince Carter el único basquetbolista en la historia de jugar en cuatro décadas distintas del NBA se ha retirado del baloncesto o mejor dicho no lo retiraron un tremendo basquetbolista que marcó época en Toronto en Dallas y ahora también en Atlanta que ha quedado ya prácticamente retirado después de esta decisión del NBA de volver con 22 equipos en Orlando, Florida no me he visto el documental de Vince Carter en Netflix es buenísimo véaselo buenísimo pero que fue lo que representó la llegada de él y con los compañeros claro que si mire no solamente lo que representó la llegada de él a la franquicia de Toronto Raptors que era una franquicia prácticamente muerta en ese momento porque era nueva como tal sino también el cambio cultural que generó en Toronto una ciudad que con la llegada de Vince Carter se volvió multicultural donde se le dio mucha vía al rap por ejemplo se entrevista a Drake Drake es una parte importante en Niel Hilo y Drake dice que gracias a Vince Carter él es lo que es porque gracias a Vince Carter se dedicó a conocer el rap y a ser lo que soy que es un artista de talla mundial así es pausa y venimos para el cierre caracol radio barranquilla en FM noventa punto uno HJQU y en AM mil cien HJAT caracol radio más compañía caracol radio más compañía de vuelta en habla deportes radio Luis Fer que tenemos para cerrar les tengo tres daticos uno Barcelona informó que Lionel Messi tiene una pequeña contractura en el cuádricep de la pierna derecha sin embargo esto no haría correr riesgo su debut o su vuelta al fútbol la próxima semana con el Barcelona cuando jueguen el domingo ante Mallorca eso por un lado segundo el Chelsea pagará 55 millones de euros de la cláusula del delantero alemán Timo Werner pero ojo no solamente quieren a Werner también quieren comprar al lateral izquierdo del Leicester Ben Chirwell y se le va a Pedro el delantero español Pedrito Rodríguez que ya no es Pedrito tiene 32 años va a firmar con la Roma y por último para despedirme la Premier League volverá fútbol masculino pero la Superliga de Inglaterra se dio por finalizada y fue coronado el Chelsea pero sabe que es lo particular Juan que el Chelsea en la tabla de posiciones estaba de segundo a un punto del Manchester City pero al tener un partido menos por coeficiente la liga o las autoridades inglesas le dieron el título de campeón al Chelsea de Londres que celebra este título del fútbol femenino se imagina el rollo que hubiese sido eso en fútbol masculino uff mire eso hubiese sido demanda al TAS a lo que no es TAS universal mejor dicho recurren a todo para hacer caer esa decisión de todo editor muchas gracias gracias a ti Juan nos vemos el lunes que viene sí señor y el fin de semana que vea mucho deporte la gente sí señor a César en la cabina a todos los oyentes a la gente en redacción muchas gracias por ese gran trabajo esta semana y siempre en Habla Deporte Radio muy buenos personajes grandes invitados muy buenas declaraciones y un excelente contenido para todos escuchando siempre escuchando siempre los 90.1 FM de Caracol Radio en Barranquilla nosotros nos encontramos el lunes pero esta noche yo estaré en el alargue de Caracol Radio con Steven Arce y el domingo a las 3 de la tarde en el carrusel deportivo de Caracol Radio con Diego Rueda nos encontramos el lunes recuerda 10 de la mañana en los 90.1 FM de Caracol Radio en Barranquilla en un ratito vamos a pegar el podcast gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y por confiar en Habla Deportes Radio Dios los bendiga un abrazo grande chau chau